estamos aquí en otro trabajito los que no me conocen pues me llamo bernardo y aquí hacemos trabajos de construcción especialmente de roofing a veces también damos nuestros nuestros consejos o nos gusta compartir lo que lo que sabemos el día de hoy vamos a empezar un trabajo que va a ser quitar este este deck le vamos a tirar un piso de concreto que se llama estampado van a mirar otro vídeo aquí en mis otros vídeos los pueden mirar más trabajos estampados lo que es un estampado es concreto con figura figura como de piedra o ladrillo según la que la que el cliente quiera y después vamos a hacer lo que es un porche un porche grande de 23 por por 14 por 13 pies lo vamos a hacer aquí al lado de la alberca entonces acompáñenos en el proceso para bueno amigos ahí va quedando ahí quedó ya lo quite lo terminé de quitar y va la trailita ya bien llena ya mañana nos toca ir a tirar esa basura nos queda como media hora de distancia aquí ya está listo para empezar a formarle para el concreto y ya por ahí en una semana viene el concreto y ya después hacemos el el gasivo que se va a hacer el porche les debo el vídeo de cuando pusimos el concreto ese día estaba en otra ciudad trabajando y no lo pude grabar aquí ya vamos a poner las bases siempre es recomendado poner a lavar el poste en una base como ésta que viene siendo de galvanizado no puedes usar otro metal y no puede la madera tocar el concreto o quedar enterrados en el concreto tengo un libro que te dije las maneras de hacerlo pues y lo voy a poner en la descripción se me hace que lo puedo poner para que si quieres saber un poco más de estos trabajos pues ahí te ayuda mucho eso aquí ya vamos a poner las bases van a ser seis en total tres por cada lado las vamos a escuadrar primero para escuadrarte te puedes agarrar de esquina a esquina y tiene que agarrar la misma medida aquí ponemos los postes y les ponemos braces que son una un dos por cuatro por un lado y uno por el otro lado entonces vamos a poner los seis postes y ya después arriba de estos va el dos por doce que son los que van a ser la tipo pared y es donde va a ir sentada las nuestras nuestras cabrillas aquí le ponemos a un plywood en medio pedazos de plywood para que se hagan las las tres pulgadas y media y también para que quede mejor mejor más sólido más duro no se va a mover para los lados entonces te quiero comentar que estos trabajos yo los hago pues no los he hecho mucho y vamos aprendiendo cada vez más así que si tú tienes sugerencias yo con mucho gusto pues te las agradecería no me voy a enojar porque eso es algo que me ayuda si me va a ser mejor pues bienvenido y agradezco tus consejos aquí le dejamos dos pulgadas por cada lado porque amarrados a ellos vamos a poner los de la otra pared que hace la esquina entonces ver uno por dentro y uno por el lado de afuera ya está armado lo que es lo de arriba le tenemos que sacar nivel a las paredes y ponerle los braces que aquí ya está listo para para irlas poniendo clavando en el suelo con que le tengas en las cuatro paredes que estén aniveladas y ya después procedemos a poner lo que es las cabrillas yo usé una aplicación y con eso saco las medidas voy a poner el nombre de la aplicación en la descripción también ahí vas a mirar mis otros canales de youtube por si quieres checarlos ¡Gracias! 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 En los 2x8 no se van a curbear para abajo y si pones un 2x6 si se baja porque es el que va a detener el peso. Entonces ponemos 2x8 en el ridge y en los hips que son los filos que van para arriba, ahí el que está en la esquina. ¡Suscríbete al canal! Después le sacamos los clavos que se nos salieron de las cabrillas, pues aquí pusimos la drippage color café para que machee con el cedro. Empezamos a poner la teja, la teja viene siendo para machar con la casa que viene siendo Rustic Hickory de Tamco, esa marca es la que los venden. El soffit también lo pusimos de puro cedro y le añadimos un 2x4 extra porque nos quedaba muy largo y el cedro nomás lo venden en 1x12, el más grande. Entonces tuvimos que mejor meterle más madera y así nos quedó perfecto. Ya después se tapa las partes esas con trim que vamos a cortar de media pulgada de 1x4 de cedro. Ahí estamos poniendo el último pedazo de cedro y pues se empezó a mirar lo bonito que se iba a quedar este gasivo. ¡Suscríbete al canal! Aquí lo que hice fue un molde de un 2x8 porque vamos a hacer los esquineros que son los que le van a dar estabilidad y le van a dar mucha vista a este gasivo. Aquí seguimos con el poste para forrar los de cedro con 1x8 y en un lado le ponemos plywood de media pulgada para que nos queden similares los cuatro lados. Tal vez los tenemos que ripiar, ripiar quiere decir cortar un pedacito a lo largo para que quede flush, que no quede más grande en un lado que en otro. Y ya en el lado de arriba también hacemos lo mismo, le ponemos una crown o otro pedazo de 1x4 alrededor. Y aquí están los esquineros que son los que le dan mucha vista. Con los moldes también cortamos el 1x8 de cedro para ponerlos a la par, los clavamos ahí a un lado. Y abajo, por el lado de abajo, es un 1x4. Pues ahí quedó amigos, hacemos la limpieza para revelar esta hermosura, quedó muy bonito el gasivo y aquí los dejo con esta vista. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!